El CAPES ofrecía en la tarde de ayer una rueda de prensa para dar a conocer su relación con el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Consideran que el problema ahora mismo que tiene el CAPES es el Ayuntamiento. Creen que todas las acciones que realizan perjudican a sus deportistas. Lamentan que en dos años no haya hecho más que poner trabas y que el dinero que ofrece el club, 8.300 euros, es ridícula si la comparan con otros clubes de Villafranca o con la categoría que representan. Admiten que les da vergüenza llegar a este punto, pero avisan que no van a seguir callados. La Junta Directiva del CAPES ha convocado esta rueda de prensa para decir hasta aquí hemos llegado. No estamos dispuestos a seguir recibiendo ningún maltrato más por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. No vamos a permitir que se nos siga despreciando ni faltando el respeto con sus falsas promesas. Ya es hora de que los villafranqueses sean conocedores de todo lo que lleva soportando esta entidad a lo largo de esta legislatura. El 23 de agosto de 2021, la Junta Directiva del CAPES registró un escrito en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, indicando el malestar provocado por la decisión unilateral de nuestro alcalde al romper la comunicación con nuestra entidad. La citada decisión acaba con la paciencia de esta Junta Directiva. Por lo que entendemos que ha llegado el momento de poner en tela de juicio el trato que ha recibido esta entidad por parte del actual equipo de Gobierno. En el último mensaje que recibimos del señor alcalde, nos indicaba que estábamos muy lejos del respeto institucional que el ayuntamiento legítimo representante del pueblo de Villafranca merece. Señor alcalde, ¿cuándo hemos faltado el respeto al ayuntamiento? ¿Acaso hemos faltado el respeto a los villafranqueses? No, señor alcalde. Esta directiva no ha faltado el respeto al ayuntamiento y mucho menos a nuestros paisanos. Deje de escudarse tras los ciudadanos para atacar a esta entidad y comience a protegerla como haría cualquier alcalde por sus representados. Señor alcalde, la falta de respeto a la que usted se refiere es que el presidente del CAPE esté diciendo en los medios de comunicación públicos de Villafranca y en sus redes sociales particulares lo mismo que se le ha contado a usted en las reuniones. Esa es la realidad, lo que a usted le molesta y lo considera una falta de respeto al ayuntamiento. El club no debe por qué ocultar lo que está sucediendo con el ayuntamiento de Villafranca, porque a usted o a sus compañeros de Gobierno les moleste. Han pasado dos largos años en los que hemos tenido que medir cada palabra para que ustedes no se molesten, pero la paciencia tiene un límite y este ya ha sido superado con creces. Dicho lo anterior, pasaremos a desglosar todo lo acontecido desde su llegada al Gobierno de nuestra localidad. Han sido más de seis reuniones mantenidas con el actual equipo de Gobierno a lo largo de la presente legislatura, donde en cada una de ellas salimos contentos con lo tratado y semanas después siempre desdecían lo que se había tratado. Todo empezó el 11 de julio de 2019, cuando mantuvimos una reunión con miembros del equipo de Gobierno donde informamos de la situación de las escuelas municipales de Atletismo y que estábamos contemplando la posibilidad de cerrar algunos servicios. Se nos transmitió tranquilidad y el nuevo funcionamiento que pondría en marcha en septiembre para las escuelas municipales, donde todos los miembros tendrían los mismos derechos y obligaciones, así como que el triatlón pasaría a formar parte de las dichas escuelas. Llegaba septiembre y, viendo que no recibíamos propuesta alguna a lo tratado en la primera reunión, solicitamos una nueva reunión, la cual se celebraría el 23 de agosto de 2019. En este encuentro se corroboró por parte de nuestros gobernantes la idea de cubrir los gastos que conllevaban las escuelas deportivas gestionadas por el club y, para ello, se nos solicitó un informe de gastos e ingresos de las citadas categorías deportivas. Incluso se trataron los logos institucionales que debería llevar la ropa deportiva y los problemas que eso conllevaría. El 26 de agosto se entregó el mencionado informe solicitado. El 19 de septiembre de 2019 se nos indicó que entregásemos urgentemente otro informe, similar al del 26 de agosto, pero en esta ocasión dirigida a la atención de la interventora del excelentísimo Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. En los meses sucesivos se realizaron varios contactos para conocer la situación, pues estábamos nosotros afrontando todos los gastos y se nos pidió tranquilidad y paciencia, pues se estaba estudiando la situación. En el mes de febrero se tienen varias conversaciones con miembros del equipo de gobierno, donde se les transmitió que estaban incumpliendo su palabra y la insostenibilidad de las escuelas de atletismo y de triatlón y que estaban actuando de manera desigual en lo económico entre los diferentes deportes de las escuelas deportivas municipales. A todos les estaban cubriendo casi todos los gastos, menos en el atletismo y el triatlón. El 19 de febrero de 2020 nos solicitaron un último informe urgente, el cual fue entregado al día siguiente, el 20 de febrero. Todos estos informes no valieron para nada y a pocos meses de terminar la temporada deportiva y en vista de que no se había cumplido nada de lo tratado en las citadas reuniones. El 4 de marzo de 2020, la directiva se vio obligada a tomar la difícil decisión de abandonar las escuelas deportivas municipales y nosotros mismos sufragar todos los gastos. El mismo día que se dio la rueda de prensa, para explicar todo esto, intentaron pararla y el señor alcalde comunicó a nuestro presidente que se podría dar una dotación presupuestaria de 17.300 euros. Dicha propuesta no se aceptó por tres razones. Por no ser lo acordado en las reuniones mencionadas anteriormente, por no cubrir los mismos gastos que los demás deportes y, la más importante, yo creo que es por establecer esa cantidad sin criterios objetivos para nosotros y para todo el deporte de Villafranca de los Barrios. Durante los meses de verano de 2020 se comprometió en poner en marcha en septiembre de 2020 los acuerdos si los clubes nos arremangábamos. Así lo hicimos y se estuvo todo el verano trabajando en las propuestas y volvieron a no cumplirlas. Llega la Copa de España de atletismo que se iba a celebrar en Villafranca, septiembre de 2020. No entraremos en profundidad en este tema, puesto que la pandemia estaba de por medio. Pero sí diremos que cancelaron la Copa de España a través de una rueda de prensa cuando todos los equipos tenían vuelos y reservas realizadas y se negaron a reunirse previamente con nosotros para buscar una solución. Nos vimos obligados a trasladarnos a Cáceres, donde todos fueron facilidades y salió a la perfección. En octubre de 2020, a la vez que venía nuestro entrenador de Madrid con dos medallas nacionales, recibimos una carta del señor alcalde, que haremos pública y está a disposición, como hemos dicho antes, de todos los medios. Pues fue la gota que colmó el vaso, donde decía, entre otros piropos, que ha recibido el pueblo de Villafranca representado por su ayuntamiento del CAPEX. Muy poco, por no decir nada. Estas fueron sus palabras. Mejor ni comento más, pero sí voy a decir una cosa. Este año hemos generado un millón trescientos mil euros de impacto publicitario para Villafranca, según los criterios de la Fundación Jóvenes y Deportes, y hemos puesto a Villafranca en el panorama nacional. Y dice que no hemos hecho nada por Villafranca. Llega diciembre de 2020, donde hacemos publicaciones en las redes, entrenando en el recinto ferial, pues la Concejalía de Deportes nos había retirado las llaves de las pistas de aletismo. En ese momento nos llama el alcalde para una reunión que se produce el 30 de diciembre de 2020, y se tratan varios asuntos. Nos proponen la voluntad de que el ayuntamiento patrocine la llegada de Álvaro Martín al CAPEX. Se habla del problema que había generado la Concejalía de Deportes por quitarnos las llaves de las pistas de aletismo y teníamos que entrenar en el recinto ferial, el uso de la piscina climatizada, la competencia desleal de la Concejalía con psicometricidad, multideporte y escuelas de verano, restricciones en el uso del gimnasio impuesta por la Concejalía de Deportes y otros muchos temas. El resultado fue muy positivo por el entendimiento que hubo. Pero unas semanas más tarde recibimos una llamada que nos indica no a todos, excepto que nos devolverían las llaves de acceso a las pistas. Pero lo más fuerte de esa reunión es que intervino la interventora del ayuntamiento, dando el visto bueno a las fórmulas tratadas para poner en marcha el nuevo modelo de las escuelas municipales en enero de 2021. Pero está claro que no se hizo y una vez más nos vimos engañados. En los meses posteriores se usó el argumento de la creación del Consejo Local del Deporte para la puesta en marcha del nuevo modelo de las escuelas y ahora resulta que las han puesto en marcha sin pasar por dicho Consejo Local del Deporte. Nos vemos obligados al cierre de la escuela de verano del CAPES, actividad organizada durante diez años y que se tiene que cerrar, pues no podemos competir con la creada por el propio ayuntamiento con dinero público. Ya no es solo que se nos castigue económicamente en las ayudas, sino que nos hacen perder fuentes de financiación, además de copiar nuestros proyectos. Creación de psicomotricidad y multideporte por parte del ayuntamiento. Nuevas actividades copiadas por el ayuntamiento y que de manera descarada lo sacan del proyecto de las escuelas que han creado y ellos también lo gestionan directamente. Imposición del convenio de instalaciones deportivas, si nos quiere imponer un convenio que está redactado de manera incompleta y que, en reunión con el alcalde, entiende que nuestras propuestas de modificación son lógicas. Pues aún estamos esperando para firmar ese documento, que, por otro lado, lo exigen en las bases de convocatoria de ayudas a las escuelas deportivas. Las bases de la convocatoria presentadas para la línea de las escuelas deportivas no cumplen las promesas que ellos hicieron por varias razones. La primera, el modelo que han propuesto se ha convertido en ayudas para la promoción del deporte base y, por tanto, no se pertenece a las escuelas municipales. En segundo lugar, este sistema va a provocar que a algunos deportes se les cubra casi el 100% de los gastos y a otros deportes se les cubrirá un porcentaje mínimo, generando una competencia desleal con dinero público. En tercer lugar, no todos los niños de Villafranca harán deporte bajo las mismas condiciones o ayudas municipales. Estamos de acuerdo en que hay que establecer unos acuerdos publicitarios, pero no de la manera abusiva, que vienen en las bases. Y, por último, muchos puntos de las bases están incompletos o son difíciles de entender. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es la sección de triatlón. Ya ha dado Martín una serie de pinceladas a lo que realmente son las cosas importantes que hay que tratar aquí. Pero hay que tratar de formar un poco aparte a las dos secciones que tiene el club, con sus problemas particulares, cada una o los que estamos teniendo hasta ahora. Uno de los principales problemas en el uso de instalaciones que nosotros tenemos como triatlón es el uso de la piscina climatizada. Prácticamente el 70% de nuestros entrenamientos y nuestro desarrollo deportivo tiene que tener lugar en la piscina. No es una pauta que no es a criterio particular nuestro, sino es lo que marca la Federación Española, la Federación de Atletismo, de Extremeñas de Triatlón, perdón, y lo necesitamos. Nuestra reivindicación principal, año tras año, siempre ha sido que necesitamos saber los horarios y las calles de las que disponemos, siempre a principios de temporada. Exceptuando el primer año, que a principios de septiembre sí que nos dijeron cuántas calles íbamos a disponer y el horario, nunca jamás, este año tampoco, hasta octubre o noviembre no lo podemos decir. A nuestras familias a qué hora vienen a entrenar sus hijos o cuántas horas de piscina van a tener. Eso les acarrea un problema gravísimo en el caso de que a lo mejor en septiembre se nos apuntan una serie de niños y tres semanas después se tienen que ir porque unos horarios iniciales que les habíamos dicho ya no pueden llevarla a cabo porque las horas de piscina ya no son las que en principio teníamos o se complementan de otra manera. Somos el club extremeño que menos horas pasa en la piscina con muchísima diferencia. Y a la vez somos el club extremeño con mejores resultados deportivos tanto en la escuela como en absolutos en triatlón, tanto a nivel extremeño como a nivel nacional. Como hemos comentado antes, el problema de que las familias organizan la vida durante el curso escolar en torno a las actividades de sus hijos nos acarrea también, como hemos dicho, el problema de no saber en ningún momento el horario que vamos a tener de piscina y luego el tiempo que van a disponer de ellas. Como hemos dicho antes, en septiembre del primer año que hablamos con ellos, que ya se lo anunciamos en la primera reunión, como ha dicho Martín, en julio, cuando ellos entraron a gestionar el ayuntamiento de Villafranca y ese primer año sí que ya nos dijeron muy aproximado, a un 90% con lo que contábamos. El año pasado ya no fue así y este año, ya en agosto, nos pusimos en contacto con ellos solicitándoles esa información y tampoco ha sido así. El año pasado estuvimos inmersos en la pandemia y la piscina estuvo cerrada por motivos de COVID, ya lo sabíamos. Sin embargo, se hacía uso de la instalación para otro tipo de actividades. Eso tampoco lo entendíamos muy bien. Nuestros pequeños, llevados por sus familias, estuvieron yendo a Almendralejo, donde nos hicieron un hueco como pudieron, porque las piscinas de Almendralejo, a la vez, además, o como casi todas las piscinas de Extremadura, exceptuando la de Villafranca y la de Zafra, estaban abiertas. Eso es algo que las familias no entendían en ningún momento. En Almendralejo nos hicieron un hueco. Nos hicieron un hueco a costa de ellos encogerse un poco y alargar ellos sus horarios y sus historias para que nuestros pequeños pudieran entrenar. Porque los mayores no íbamos al pantano fuera diciembre o fuera octubre. Ahí es la voluntad de querer entrenar de los deportistas que tenemos en la sección. Por eso, al Ayuntamiento de Almendralejo y a la Concejalía de Deportes les estaremos siempre agradecidos. Siempre será una referencia a la hora de tratar con ellos las necesidades reales de los deportistas. Después de varias peticiones por escrito verbales de los padres de nuestra escuela, se movilizaron y fueron los padres los que solicitaron una entrevista con el alcalde a modo particular, porque veían que nosotros no éramos capaces de sacar nada en claro y de avanzar en este aspecto. Y simplemente lo que querían saber los padres es por qué no se abría la piscina sin otro sitio. Estaba abierta y en otro sitio estaban desarrollando su actividad con las limitaciones que marcaban los protocolos de COVID. Fruto de esta movilización, un mes después abrió la piscina, cosa que es de agradecer principalmente a los padres. Y que en ese momento un poco la sensibilidad del equipo de gobierno se hiciera patente, pero hay que agradecérselo principalmente a los padres que se movilizaron en ese momento. Este año volvemos a solicitar esa información en su momento, como hemos dicho. El principal problema, la respuesta recibida es que cuando la degradación de deporte organice sus actividades en torno a la piscina o las que van a hacer en la piscina, verán el espacio que queda y a partir de ahí nos asignarán lo que nos corresponda o lo que quede o ya veremos. Otra vez queda muy claro quiénes son los últimos ciudadanos para recibir o poder utilizar las instalaciones de Villafranca, que son de todos. Los que pertenecen al CAPE, muchos niños de Villafranca ya conocen sus días y horas de natación, los nuestros no. Hay algunos grupos de psicomotricidad y algunos otros grupos en Villafranca ya les han dicho cuándo van a tener natación este año, sin estar en la piscina abierta y nosotros seguimos esperando. Sé que no tienen cuadrados todos los horarios, pero ya saben algunas cosas, y pienso que ya nos podría haber adelantado algo. Ahora mismo es cierto que estamos nadando la piscina climatizada, a pesar de estar cerrada. Estamos pudiendo hacer uso de las instalaciones, ya que a nosotros, por el tema de la pandemia, muchas competiciones, las más importantes del año para nosotros como sección, tanto autonómica como nacionales, nos las han encuadrado entre septiembre y octubre. Y ahora mismo estamos nadando la piscina climatizada, vamos a la hora que tenemos que ir, entramos y salimos y no está cerrada. Eso también hay que decirlo. Lo que le pedimos es muy simple, poder entrenar en las condiciones que por trabajo, responsabilidad y sacrificio se merecen nuestros deportistas. Entrenamos cuando llueve, hace frío, hace calor, no lo hacemos cuando nos apetece ni para divertirnos. Para nosotros no es algo lúdico, forma parte de un desarrollo que tenemos planteado tanto para la escuela como para los equipos absolutos. Ir al pantano con un niño de 10 años no es agradable, ya os lo digo yo. Entonces, creemos que no es lo ideal y hay maneras de gestionarlo mejor. Otra cosa muy importante que ocurre con la sección de triatlón, ya al margen de la piscina climatizada, que como he dicho es el principal problema que tenemos en nuestras instalaciones, es que la sección de triatlón o atletismo en este caso, nos vemos perjudicados los dos, se nos trata como un club y nosotros en triatlón tenemos dos equipos, el equipo absoluto femenino, el equipo absoluto masculino igual que atletismo, tienen los dos equipos y se nos tiene que tratar de manera independiente a la hora de poder recibir ayuda. Porque yo no puedo decir que le doy al CAPX para ayudar a que sus deportistas sigan desarrollándose y ahora que nosotros que nos lo repartamos de la mejor manera posible. Este año ya hemos tenido también un equipo a nivel nacional, ha ganado su liga, no ha recibido ni un euro en ese sentido. Necesitamos que sea sensible con esa situación, sobre todo con las familias. Vamos en muy buena dirección, pero necesitamos ayuda. Si no, es muy difícil. Para mí, como cabeza de este grupo, se me hace muy difícil decirle a los deportistas que yo, como representante del club, me gustaría ir a un campeonato de España, pero que se lo tienen que pagar ellos, representando a una entidad, representando al pueblo y representando a la comunidad autónoma. A mí se me hace muy duro decirlo y al final ellos quieren ir. Pero creo que no es lo ideal. Otra cosa es un campeonato individual independiente que tú vas, te clasificas y vas como independiente. Pero como club, a mí se me hace muy duro llevar o pedirle a la gente que vaya a los sitios si tiene que salir de su propio bolsillo. Para muestra de lo que estamos consiguiendo, lo que hemos pasado el fin de semana pasado, que es posible que hasta la mayoría de vosotros ni lo sepáis. Hemos podido competir este año en la Liga Nacional con un grupo de niñas en la Liga Talento. Hemos conseguido ganar todas las jornadas de segunda división. Hemos ascendido a primera división. Hemos competido con la élite. Ahí estamos. Y bueno, tampoco por eso vamos a recibir nada. Y los que se han movilizado para ello, el club ha aportado lo que ha podido, pero las familias han estado ahí respaldando todo este movimiento. Tenemos que intentar que eso no sea así. Con esto también me quiero referir que de más de 120 o 150 clubes que había representado la Copa del Rey y de la Reina en Roquetas de Mar, en Almería, este fin de semana, tan solo había un equipo extremeño, que era el CAPEX. Eso hay que darle el valor que tiene. Bueno, además de estos temas, los logros de nuestros deportistas, creo, como he dicho ahora, deberían ser valorados como se merecen. Porque nosotros particularmente le damos el valor que tiene, se lo decimos a ellos, que ellos sean conscientes. Pero también nos gustaría que desde la delegación de deportes, como desde todos los ámbitos, se les aplauda cuando lo merecen, como es este caso. Y cuando haya que criticarlos ya lo haremos nosotros. Pero que, si lo comparamos con otras actividades, nos gustaría que recibieran el mismo trato. Es que me da vergüenza tener que haber llegado al punto al que estamos llegando hoy aquí, después de dos años, intentando ayudar a este equipo de gobierno a hacer cambios de verdad en el deporte de Villafranca. Bueno, todo lo que voy a decir yo es con el consentimiento de mis atletas, de los que están sufriendo realmente las acciones que están haciendo nuestros gobernantes. Porque nosotros somos meros representantes de ellos. Pero lo que, daros cuenta del listado de cosas que ya llevamos aguantando y hemos estado en silencio. Pero es que ahora vais a ver lo que han tenido que sufrir los atletas, que han ascendido a división de honor desde el principio. Y lo que más me duele de todo esto, que ya lo dije en alguna otra rueda de prensa, es que los atletas no están centrados en lo que tienen que estar centrados. Que es en entrenar para competir a un alto nivel. Porque tienen que estar centrados de los problemas que nos está causando el Ayuntamiento de Villafranca, que ahora mismo es el mayor problema que puede tener este club. Y estamos descentrados. Llevamos semanas con esta preparación de la rueda de prensa. No estoy centrado en preparar el equipo que tengo que estar preparando. Ni los atletas estamos centrados en el reto que tenemos próximamente. Y esto no puede ser así. No nos merecemos esto. Para nada. Y voy a ampliar lo que acaba de decir mi compañero José Joaquín sobre el tema económico, que me parece auténticamente lamentable. Particularmente estamos cansados de escuchar a nuestro alcalde decir que le han subido las ayudas al CAPES. No. Deje de engañar ya a los ciudadanos. Ese no es el problema por el que estamos aquí hoy. No es que usted haya subido una cantidad de dinero que se lo subió concretamente al triatlón. Estamos aquí porque usted está faltando a las promesas que lleva realizando durante dos años. Ese es el verdadero problema. Y que ustedes están entregando las ayudas económicas a su gusto personal. Según quién le caiga bien o quién le caiga mal. Según quién habla en las redes sociales o según quién no habla en las redes sociales. Y esos tiempos ya pasaron hace muchos años. Estamos en otra época. Y no lo vamos a consentir. Cueste lo que nos cueste. ¿A qué se refiere con el tema del dinero? El CAPES está recibiendo actualmente 8.300 euros del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Temporada 2020 y temporada 2021. Ese dinero lo repartimos como ellos mismos nos establecieron. 3.500 euros para la sección de triatlón y 4.800 euros para la sección de atletismo. Ya no son 8.600 al CAPES, ¿verdad? Ya concretamente al atletismo son 4.800 euros. Pero entenderéis que los tiempos que corren con un equipo masculino femenino los repartimos de forma equitativa, ¿verdad? Por tanto, ya estamos hablando de 2.400 euros al equipo masculino y 2.400 euros al equipo femenino. Por si ustedes no lo saben, el equipo masculino que tengo el gusto de dirigir, tengo 56 atletas en plantilla, los cuales han triunfado en la primera división a ascendida división de no. 56 atletas, 2.400 euros. Y tengo el gusto también de dirigir el equipo femenino que está en segunda división peleando por ascender a la primera división, que jamás un equipo extremeño lo ha conseguido, nada más que nosotros, que recibe 2.400 euros para 27 deportistas. Pues si ustedes hacen los cálculos, el equipo de división de no nos recibe 42,86 euros por deportista. ¿Saben ustedes cuánto reciben clubes de deporte de Villafranca de los Barros? Pues están recibiendo 475 euros por deportista o 312,50 céntimos por deportista o 83,83 euros por deportista o 125 euros por deportista. Son cálculos que no hemos detenido en hacer. Y evidentemente, esto no es una crítica a los clubes de deportistas de Villafranca, que se lo merecen hasta el último céntimo, ni mucho menos. Es para demostrar que al equipo de división de no del CAPES recién ascendido le dan 42,86 euros por deportista. Y creo que tenemos el derecho a reivindicarlo. ¿Saben cuánto recibe la cantera del CAPES de triatlón o de atletismo en Villafranca? Cero euros. Cero euros. Dentro de los clubes de Villafranca hay clubes que sí están recibiendo dinero por la cantera. Y nos parece perfecto. Insisto, perfecto. El problema está con quién no lo hace. Porque, como veis, pues somos personas que no nos callamos. Estamos demostrando que el equipo masculino recién ascendido de visión de honor es el que menos recibe por deportista de toda Villafranca. Y el equipo femenino, pocos equipos femeninos hay en Villafranca, creo que atletismo y poco más, y alguno más, bolisbol y algún equipo más, balonmano, estamos en la misma situación. Y nuestro equipo es de categoría nacional. Es decir, aquí se reparte el dinero sin tener en cuenta ni la categoría del equipo o la división, como lo queramos llamar, ni los componentes de cada plantilla. Ustedes comprenderán que no es lo mismo un equipo con 10 jugadores que un equipo con 56 atletas por plantilla, que acabo de comentar. Se nos traslada continuamente a la sociedad que tenemos que poner en valor el trabajo de las mujeres y, sobre todo, valorarlas económicamente. ¿Me pueden decir qué se está valorando aquí el equipo femenino del CAPES, tanto de atletismo como de triatlón? Es decir, estamos recibiendo una cantidad ridícula en comparación con los demás clubes y, por supuesto, por lo que recibimos de la Diputación de Badajoz y lo que recibimos de la Dirección General de Deportes y lo que recibimos de la Fundación de Jóvenes de Deportes, que hay que decirlo, que nos están valorando. Hemos empezado los entrenamientos de la nueva temporada, el nuevo reto de la división de honor y el ayuntamiento no tiene ningún interés de informarnos la cantidad que vamos a tener en 2022. He estado en todas las reuniones. ¿Nos pueden decir cómo vamos a hacer nuestro trabajo de manera profesional y seria? ¿Cómo vamos a gestionar nuestro equipo? ¿Cuántos fichajes hago? ¿Cuántos atletas le damos la baja? Sabemos que hay clubes de Villafranca que ya tienen conocimiento de su presupuesto. Al CAPES, como siempre, no. Y aquí estamos detallando el porqué de muchas cosas. Después querían una foto con el equipo de división de honor. Evidentemente nuestros atletas se plantaron y no querían ser recibidos por el señor alcalde. ¿Ustedes creen que tenemos razones o no? Pues yo lo tengo muy claro. Pero vamos a hablar de las instalaciones deportivas, unas grandes instalaciones que tenemos en Villafranca de los Barros. ¿Sabéis el dinero que se ha invertido en la pista de atletismo? Pues llevamos dos años diciendo que la colchoneta de pérdida de altura, que vale miles y miles de euros, nueva, se está deteriorando, están expuestas y la climatología pues está haciendo estrago. Y no se hace nada. Ahora, hemos dicho que ponemos a vuestra disposición todos los escritos y todo lo que está registrado. No se hace nada. Tenemos una zona de lanzamiento de martillo que me gustaría que ustedes pasaran por allí y lo vieran, que es impracticable. Y que hemos tenido atletas que se han lesionado allí, esquince de tobillo. Que no me estoy pegando, no estoy dando aquí un pegote. Le pueden preguntar a los atletas en cuestión. Está informado. No se hace nada al respecto. Mentira. Un miembro de la Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Villafranca fue con su buena voluntad arreglarlo. Y la señora concejala de deporte le prohibió la entrada a las instalaciones que dependían de ella. Y se ha quedado sin arreglar. No quiero arreglar nada que tenga que ver con el Cáceres. Ya ha dicho mi compañero Martín, no hemos visto obligados a entrenar en el recinto ferial. Ustedes creen que los tiempos que corren eso es de recibo. Un equipo de primera división. Tiyan Keita, un atleta que estaba para ir a la Olimpiada. Eso es de recibo. Ahora bien, si eso lo colocamos en las redes sociales, somos malos. Pues no, no somos malos. Es la única arma que tenemos. Protestar y decir que ustedes no nos están tratando justamente. Pero, estamos hablando de adultos. Pero es que con las canteras, con los pequeños, han expulsado de los pabellones cubiertos a los equipos del CAPE en plena lluvia y tormenta. Es que no hay escrúpulos. En Villafranca, desgraciadamente, unos niños tienen prioridad sobre otros en las instalaciones deportivas. Está pasando en la piscina y está pasando en las instalaciones cubiertas cuando hay lluvia. Y, evidentemente, nuestras familias tienen el mismo derecho que las demás. Porque que yo sepa, todos estamos pagando impuestos. El pasado 27 de agosto, y no digo el nombre para no comprometer a nadie, recibimos una llamada donde nos indica que el CAPE tiene prohibido el uso del gimnasio municipal del pabellón. ¿Pero esto qué es? Desde que ese gimnasio se creó que estaba Rafa, de gestor de las instalaciones, el primer equipo del CAPE ha tenido acceso a él como medida de mejora de nuestro rendimiento deportivo. Creo que algo hemos hecho en Villafranca para obtener a lo mejor ese detalle de que nosotros podamos entrenar en mejores condiciones porque nuestros deportistas lo necesitan. Si queréis, nos vamos a la liga regional y ya está y no necesitamos gimnasio. Si es lo que quiere Villafranca. El año pasado ya no restringieron el uso del gimnasio y este año no lo han prohibido. Pero es más, allí la mejor máquina de ese gimnasio es del CAPE, pagada por el CAPE. Que hay factura que lo demuestra. Y no nos permiten entrar en el gimnasio. Evidentemente, hay otros deportistas y otros clubes que sí lo están usando. Que, insisto, no es una crítica a los clubes, que me parece perfecto. El tema es por qué al CAPE. Pero bueno, el colmo, siendo nosotros presentes, evidentemente, también lo digo públicamente, tenemos fotos, vídeos de todas estas cuestiones. No estamos hablando por hablar. El 30 de agosto, donde había más de 70 niños en las instalaciones de Villafranca, en la jornada de puertas abiertas que celebramos, se negaron a encendernos los focos de las instalaciones. Todo está por escrito y por registro. Los atletas están muy decepcionados con lo que pasó en el equipo masculino de división de honor. Le queremos contar lo que es, porque es que lo hemos guardado en silencio. Pues ahora lo vamos a contar. Es que se celebró el momento más importante del deporte de Villafranca, en la Nucía, donde fuimos a disputar una fase de ascenso. Y nadie, durante la semana previa, nadie del equipo de gobierno ni nos llamó, ni se preocupó, ni tuvo interés alguno en el evento que se iba a producir. Oye, que no nos importa, que lo respetamos, pero que se sepa. Pero es más. El autobús salía el viernes por la mañana a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana de la puerta del colegio San José y pasaron dos personas del equipo de gobierno y los atletas se percatan. No se dignaron ni acercarse al autobús, ni saludarlo, ni unas palabras de aliento, ni de ánimo, ni de apoyo. Están en su derecho. No pasa nada. Lo aceptamos. Pero que se sepa. También es justo reconocer que durante la semana previa sí tuvimos llamadas institucionales, regionales, porque todo el mundo sabía lo que nos jugábamos. Conseguimos el ascenso el sábado por la mañana. Evidentemente, los teléfonos empezaron a sonar de nuestro presidente. Instituciones regionales, diputaciones… Todavía no se ha llamado al presidente del CAPE para felicitar por el ascenso a División de Honor. Se hizo una convocatoria pública para todos los villafranquenses para recibir a su equipo. Se hizo una caravana de coches, un acto en las plazas de España, estuvieron los medios de comunicación. Allí estuvieron todos los atletas, el cuerpo técnico y los directivos. Y recibimos el calor y el cariño de todos los villafranquenses que quisieron estar allí. Nos sorprendió contar solo con la presencia de un miembro de la corporación municipal, que evidentemente no pertenece al equipo de gobierno. Los atletas se dieron cuenta perfectamente de lo que sucedió allí. Pero ahí no paran las faltas de respeto. Catorce días después se celebra en Villafranca de los Barros la final de Liga Regional de Atletismo, donde vinieron todos los equipos extremeños a Villafranca de los Barros. Para que nos entendamos todos en el árbol futbolístico, como si fuera la final de la tercera división. Nuestros equipos, ambos equipos, masculinos y femeninos, se proclamaron campeones de Liga un año más. Nadie acudió allí a apoyar al equipo. Nadie del ayuntamiento. Se hizo un reconocimiento público en la Cafetería Europa, organizado por la Cafetería Europa. Y solo contamos con la presencia de dos personas de la corporación municipal y ninguno pertenece al equipo de gobierno, nuevamente. Después de todo esto, ¿querían recibir al equipo recién ascendida de Visión de Honor? No. Los atletas tienen también unos principios y sabían lo que estaba pasando. ¿Ustedes piensan que los atletas no tienen memoria, no tienen corazón? ¿Ustedes piensan que no ven lo que ya ha sucedido durante dos años? ¿Y por qué al equipo femenino no se le recibe? ¿Por qué solamente al masculino? ¿El equipo femenino no fue campeón de Liga? Porque como ahora se ha puesto de moda aquí recibir deportivamente a todo el mundo y al triatlón porque no se lo ha recibido. Pero ojo, un año antes, en la Copa de España, fuimos campeones de la Copa de España. Otro hito histórico antes del ascenso y no se recibió al equipo del CAPES. ¿Por qué ahora tenían tanto interés en recibir al equipo del CAPES? Pues no. No se han hecho las fotos que querían con el CAPES. Porque ustedes no han apoyado en ningún momento a este equipo para conseguir los éxitos deportivos que hemos conseguido. Lo hemos conseguido sin ustedes. Juzguen ustedes, el pueblo de Villafranca, el apagón informativo que nos tiene este ayuntamiento en sus redes sociales, oficiales. Que no nos importa, pero que se conozca y se sepa. Medallas nacionales que hemos traído a Villafranca, ascensos, campeones de Extremadura, atletas en los Juegos Olímpicos. O son obviados o se pasa de puntillas. ¿Ustedes piensan que los atletas y los deportistas no nos damos cuenta de lo que está sucediendo? Yo creo que nos merecíamos esto. El decir estas palabras, este desahogo y que se conozca lo que estamos sufriendo, algunos deportistas de Villafranca de los Barros. Entre ellos me incluyo, que soy entrenador y me considero deportista. Si me gustaría hacer un par de reflexiones finales. En la carta que nos envió el alcalde, como hemos dicho anteriormente, el 30 de septiembre de 2020, nos preguntaba qué había recibido el pueblo de Villafranca representado por su ayuntamiento del CAPES. En la carta que recibimos de la alcaldía con fecha 5 de julio de 2021, se comentaba que por parte de la Corporación Municipal, órgano de máxima representación de todos los ciudadanos de Villafranca. Y tres líneas más abajo, se volvió a repetir, con todos los vecinos de nuestra ciudad, en cuya representación actúa toda la Corporación Municipal. Como hemos mencionado anteriormente, en el último mensaje que recibimos el señor alcalde, nos indicaba que estábamos muy lejos del respeto institucional que el ayuntamiento, legítimo, representante del pueblo de Villafranca, merece. Señor alcalde, deje de escudarse en el pueblo de Villafranca y en sus ciudadanos para atacar a este club y no querer llegar a ningún acuerdo como se ha demostrado en esta rueda de prensa. Por otro lado, ¿cuándo tienen previsto reconocer la labor de nuestro presidente? ¿Es que no es digno de un reconocimiento? Todos tenemos por claro que eso jamás se va a producir, ya que no les gusta que hablen en las redes sociales. Pero ¿acaso le han dejado alguna otra opción? Tenga por seguro que quienes le conocemos tenemos muy claro que llegará hasta donde haga falta para defender esta entidad. Daré algunos datos sobre nuestro presidente desde su llegada al club. Creó la sección de triatlón, la cual se ha convertido en un referente en la región. Llevó al equipo femenino de atletismo a primera división nacional, hecho histórico al ser el primer y único club en lograrlo en Extremadura. Ha llevado al equipo masculino a la división de honor del atletismo nacional. Nuevo hecho histórico, ya que jamás ningún club extremeño ha alcanzado la máxima categoría. No paró de promover a las instituciones la ampliación de las pistas de atletismo para atraer importantes competiciones a Villafranca. Hoy día este sueño es una realidad y seguiremos trayendo a nuestro pueblo competiciones de primer nivel. Todos hemos podido escucharle, animar a los clubes de Villafranca a soñar en grande y a ofrecer el apoyo y la colaboración de nuestro club a todos ellos. En innumerables ocasiones ha dicho que el CAPE tiene las puertas abiertas a todas aquellas entidades deportivas de nuestro pueblo que quieran aplicar este modelo de funcionamiento que tan excelente resultado ha dado. Hasta empezó a promover que Villafranca de los Barros debería ser ciudad del deporte. Propuesta que algún partido político ha metido y lleva en su programa electoral. Gracias a él se están incorporando atletas de primer nivel nacional como Álvaro Martín Uriol, que solamente es el primero de muchos y que se están formando atletas en nuestra cantera que están llegando a los más altos niveles en el atletismo nacional. Pidió una póliza para poder solucionar los problemas puntuales de liquidez que tenía el club a causa de la dejadez del ayuntamiento. Estamos en la Asamblea de la Federación Española de Triatlón, en la Asamblea de la Federación Extremeña de Triatlón y en la Asamblea de la Federación Extremeña de Atletismo. El club ha participado activamente y solidariamente en la organización de eventos deportivos en nuestra localidad, como son la Sal Silvestre, la Carrera de la Mujer y todos aquellos en los que se ha solicitado nuestra ayuda por parte de cualquier asociación de nuestra ciudad. Por lo visto, todo esto no es importante. Señor alcalde, deje ya de justificarse utilizando la figura de nuestro presidente. Y terminamos como empezamos. Acabamos de poner en tela de juicio el trato que ha recibido esta entidad por parte del actual equipo de gobierno de Villafranca. Y al menos todos los ciudadanos van a ser conocedores de lo que está sucediendo. Ustedes están actuando a gusto personal y para nada están tratando por igual a todas las familias de Villafranca. Y en este caso a las cerca de 300 familias de deportistas que representa el CAPEX. No vamos a permitir, no vamos a tolerar más abusos de poder privándonos de los derechos que tenemos como ciudadanos. En principio, las reuniones de agosto era para, entre otras cosas, resolver todos estos problemas que ellos son conocedores y, por otro lado, para ver el presupuesto de la temporada 2022. Y en esas cartas de registro que ustedes pueden ver en cualquier momento, como he dicho, se hablaron de cantidades de dinero donde el alcalde a los tres estaba y les parecía razonable. Entonces, la ruptura unilateral que nos ha mandado, pues, entiendo que conlleva que no va a hablar con nosotros de nada hasta que él lo considere. Por tanto, ahora mismo ni sabemos presupuesto del ayuntamiento ni sabemos nada de nada al respecto. Y, de verdad, es que no es que no te quiera responder porque estamos siendo muy claros. Es que es, pues, no sabemos. Porque, como esto no hay por dónde cogerlo, la actuación de estos dos años, pues, no sabemos ni por dónde va a tirar. Sinceramente. Y no nos preocupa porque lo que tendremos que hacer es gestionar sin contar con ellos. Y ya está. Lo que no vamos a hacer es endeudar esta entidad con unas cantidades que no vamos a saber si van a dar. Y llevamos dos años y habéis visto las cantidades ridículas. Que yo, como gestor, no puedo tomar decisiones deportivas correctas, pues lo tendré que hacer. Pero tenemos claro toda la directiva que no vamos a tomar decisiones deportivas que puedan afectar al futuro de nuestro club. Nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. No nos vamos a gastar ni un euro más que no tengamos. Y, por tanto, ¿que su actuación quiere ser esa? Pues nada. No pasa nada. Tiraremos para adelante como siempre lo hemos hecho. ¿De acuerdo? Pero esto lo tenían que saber los ciudadanos de Villafranca. Bueno, solamente puedo decir que esa idea no es la primera que no es la vez que nos la han planteado. Incluso atletas. No hace falta tener un… para hacer eso no hace falta una oferta de alguna localidad. No es necesario. Hay otras maneras de hacerlo. En la última reunión que he tenido con el presidente y con… donde hemos establecido ya la línea a seguir, no estamos contando con el dinero del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Y eso va a suponer, pues, que lo diremos donde haya que decirlo. Que evidentemente los perjudicados… Aquí lo que hay que dejar claro es que los perjudicados de que el Ayuntamiento tenga la actitud que está teniendo no somos nosotros que estamos aquí dando la cara. Estamos dando la cara por 300 familias. Actitud con niños menores de edad y actitudes que están afectando a los deportistas del primer equipo. Que eso es lo que quiere este Ayuntamiento. No pasa nada. Nosotros lo asumimos y tiraremos para adelante como llevamos haciendo 20 años. Siendo creativos. Hemos cerrado una escuela de verano que la pusimos nosotros en funcionamiento. Se ha cerrado. Era la decisión que había que tomar. Se toma. Ya está. Por una competencia del leal del Ayuntamiento. Vale. No pasa nada. Nos reinventamos. Eso no nos preocupa. Pero que se sepa que aquí nunca nos han apoyado en estos dos años. Para nada. ¿De acuerdo? Y ahora. ¿Nos va a afectar a quién? A los atletas. ¿Está claro? Es que ahora mismo es lamentable. No puedo dar nombres. Que hay un atleta de primer nivel, velocista de primer nivel, que quiere venirse al CAPES. De primer nivel. Y que le tengan que decir, mira, es que mira lo que está pasando aquí en Villafranca. No te puedo responder si podemos llegar, si no podemos llegar. Porque no nos podemos empantanar en cuestiones que nos afecten en el futuro. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Pues recortar y gestionar como que no vamos a tener el apoyo del Ayuntamiento. Que después lo hacen. Cuando ellos estimen, pues no sé si será tarde o no. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra obligación la responsabilidad que tienen los directivos. Que es una entidad, creo que importante dentro de lo que es nuestro deporte minoritario. Y que creo que hemos sido modelo de gestión para la Junta de Extremadura. Y tenemos que seguir con ese modelo. Y a partir de ahí, los afectados son los atletas directamente. La cuestión económica al club le afecta tres cuestiones. Una, la cantera, que ellos se comprometieron desde que entraron en el equipo de gobierno a que el CAPES iba a ser el modelo de las escuelas municipales. Aquí el deporte municipal se subvenciona menos en el CAPES. ¿Vale? Por tanto, hay una parte, como ha dicho José Joaquín, que todas nuestras familias sustentan una parte importante. Y de hecho, él ha dicho unos casos de una serie de tres atletas. Yo puedo nombrar el caso de Naicales Rodríguez, cuarta de España. Puedo seguir nombrando a atletas, que sabéis todo, del panorama nacional que han quedado. Y sus padres tienen que estar pagando partes importantes de dinero, porque el club no puede sostener todo eso. Nosotros damos para lo que damos. Nosotros lo único que pedimos es que se nos trate igual que a los demás niños de Villafranca de los Barros. Aquí se apoya, se subvenciona unos deportes y otros no a nivel de cantera. Ahora, dos años después, han puesto en marcha un modelo de escuela deportiva que no es el que habían prometido. Es un parche de una serie de ayudas económicas. Pero los que conocemos verdaderamente el entresijo de esas bases, ya lo ha dicho el vicepresidente, provocan que a unos clubes se les va a sufragar un porcentaje de gastos muy importante y a otros una cantidad mínima, donde nosotros consideramos que nos vamos a encontrar. Y por otro lado está el tema económico con los equipos absolutos de triatlón y de atletismo, que como he explicado antes y los datos económicos que he dado, un equipo recién ascendido a División de Honor recibe 42 euros por atleta de su ayuntamiento. Evidentemente, lo que estamos diciendo es, ¿eso es lo que ustedes apoyan? Vale, yo lo acepto. Pero no diga que apoyar al CAPE, informe de lo que está pasando. Y ellos se comprometieron cuando entraron a gobernar que eso no iba a ser así. Lo que ha sucedido es que, como somos personas que no nos callamos y hasta ahora hemos sido muy prudentes, pues nos han estado castigando económicamente, por no callarnos. Porque, es más, el vicepresidente ha comentado que recibimos un mensaje que nos querían aportar 17.000 euros. Como no aceptamos, porque ellos sabían perfectamente por qué no podíamos aceptar, pues lo que hicieron fue en la ayuda nominativa nos castigaron y nos bajaron a los 8.600. Como somos niños malos, pues nos castigan. Pues no. Así no funciona hoy ya la sociedad. Y ese es el problema económico que hay. Que es realmente porque no cumplen con sus promesas en dos años. Y están mintiendo, tapando, pues para no aceptar que no están cumpliendo lo que han hablado en multitud de reuniones. Que tenemos la mala costumbre de hacer actas y de escribir todo lo que hablamos en la reunión.